¡Hola! ¿Qué tal? Amigos, hola. Hola, ¿qué tal? ¡Buenas! Hola, ¿qué tal? ¡Qué alegría! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Gracias a todos. ¡Qué recibimiento más caluroso! Por eso estamos en verano. ¡Buenas! Gracias, gracias. Ya está. Ya está. Seguid. No, perdón, que no. Ya está bien. Señoras y señores, déjenme que les cuente un poco de lo que yo quería venir a hablarles. Y es que ya estamos en vacaciones, prácticamente empiezan las vacaciones. Ya vienen las extranjeras. ¿Usted es extranjera? Pues porque usted es rubia, si no, parecería que no. De todas maneras, señoras y señores, ya están aquí las alemanas, los alemanes. Ya saben ustedes los alemanes, que son los de las sandalias con los calcetines. Y ya se están paseando por las playas y por las ciudades vestidos de playa. Porque yo creo que el que viene de vacaciones a España se cree que está en una playa muy grande y que tiene uno vestido de bañador para ir al Museo del Prado. Y van ellos con su tirante, el bañador, el bultillo al lado. Ellas también. Total, señoras y señores, estas vacaciones maravillosas con la playa y la gente vestida de playa. Los extranjeros que vienen a visitarnos. ¿Qué sería de nosotros sin ellos? ¡Ay, esas mujeres con el pelo de las axilas batido! Sí, las alemanas son simpaticísimas, pero a algunas de ellas se les olvida. Yo creo que la depilación les duele. ¡Ay, ay, salvo! Y cuando te dicen adiós parecen cheerleaders. Algunas, no todas. Pero sí es cierto que las extranjeras tienen nuestras playas con las cabezas llenas de clips y ese color camarón hervido que se les pone a todas. ¡Ay, y las inglesas! ¡Qué estupendas! Van a la playa y dicen, Bobby, Bobby. Y salta una española siempre y dice, el perro ya se ha metido en el agua. Y dice, no, es mi marido, Bobby. Es que los nombres son distintos. Con mi respeto para la policía de Inglaterra, pero es que allí los policías se llaman Bobbys. Imagínense que aquí les dijéramos rintintines. ¿Verdad? Suena un poquito a perrillo. Pero... Yo me veo solo. No, pero... Hay que ver ponerle Bobby, ¿verdad? A un marido. No me parece... No me parece... No me parece mal, pero bueno. Sin embargo, señoras y señores, con los nombres hay que tener cuidado. Yo conocía una china hace tiempo que se llamaba Chumino. No. Perdón. Chumino tenía el pelo... Porque era Chumino moreno. Yo la conocí en una playa y yo... Digo, a esta muchacha le molesta el sol. Me metí un chiringuito y después era china. Es que no... Era así. Y yo me acuerdo que me estaba hablando y ella me dijo... Y yo le dije, pues... Y ya lo dejamos porque para qué no íbamos a meter más en complicaciones. La cuestión es que estos chinos, o mejor dicho, japoneses, sobre todo japoneses, esos que te hacen 400 fotos en un momento y te hacen un álbum en 10 segundos. Los japoneses, los japoneses, que se parecen mucho hablando a nosotros. Por ejemplo, nosotros decimos, tome esto por favor. Y ellos dicen, ten, es lo mismo. Por ejemplo, ellos, huevo. En japonés es Hong Kong. Se parece también al español. Al revés es Ko... Perdón. Bueno, no quiero entrar en temas dialécticos ni de idiomas, pero lo cierto es que ya están nuestras playas, nuestros vacacionistas, disfrutando de nuestro maravilloso país. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, de familia humilde cerca de la playa. Nosotros no íbamos de vacaciones a la playa y duraba un día. Mi padre llevaba un 600 y ponía una vaca y en la vaca llevábamos como unos 20 culos y palas de estos cubos, perdón, culos y llevábamos dentro del coche. Cubos y palas que parecía que estábamos trabajando en una obra. Y los patos nos los llevábamos inflados ya. 20 patos. Un criadero de patos. Pero no íbamos tan felices. Iba mi padre, mi madre, mis tres hermanos, la cuñada de mi padre, un tío que venía del extranjero que se apuntaba, mi abuela, un primo mío y un amigo del barrio que siempre le poníamos ya la cabeza entre los dos sillones de delante. O sea, que a veces mi padre cambiaba la marcha y le hacía... Y le cogía la cabeza. Y se hacía... Esta había puesto la segunda. Pobrecita. Hacía mi madre un olorcito a tortilla dentro del 600, nosotros con las cabezas pegadas a cristales. No podíamos decir adiós. Pero también llevábamos un perro. No de verdad, era el perro que movía la cabeza. Que estaba siempre detrás. Ay, nos íbamos a aquella playa desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Veníamos con quemaduras de tercer grado. Más la que me había hecho mi madre con la tortilla de patata que se me clavaba aquí cuando íbamos en el 600. Unas ampollas. Llegábamos, que decían los vecinos cuando nos veían, es que ven los colores que tiene el niño. Y es que veníamos achicharrados. La vecina nos daba un beso en la cara y hacíamos como las planchas. Pero no lo pasábamos bien. El perro ya no movía la cabeza cuando volvía. Ya el perro tenía la cabeza. De ese calor tan malo. La tortilla yo me daba cuenta que no nos la habíamos comido porque cuando volvía todavía la tenía pegada aquí. Y lo cierto es que éramos felices. Yo lo que no me va a gustar a perdonar. Yo comparto la idea de cualquier persona porque estamos en democracia y ya sabe usted que aquí cualquiera puede decir lo que quiera. Como quiera y donde quiera. Que quiere bien. Que no quiere nada. Por lo tanto, yo les voy a confesar que las playas nudistas a mí como que no... La verdad, me parece un poco... Dicen, pero está bien bañarse como Dios nos trajo al mundo. Es que Dios no nos trajo al mundo así. Dios nos trajo con una cosita así. Y eso crece. Si naciéramos como ahora y Dios nos trajera al mundo como ahora, nos quedaríamos encasquillados. No podríamos. Lo cierto... Lo cierto es, señoras y señores... Ah, y encima cuando nos pegaran en el culete diríamos... Boca abajo... Por favor... ¿Qué hace usted pegándome en el culo? ¿A que le meto dos puñaladas? ¿No sabe usted la ley del menor? ¿Que lo mata usted a los dos días tres en la calle? Sería diferente. Pero lo curioso es que yo una vez fui... La verdad, no voy a mentirle... A una playa nudista... Y entonces me tumbé en la hamaca... Y justo cuando estaba cogiendo el sueño... Me vuelvo para la derecha... Y había una señora... Arreglando la toalla... Yo con la cabeza... Y yo diciendo para mí... Había conocido a Bigotas Roces... Y claro, resulta uno violento... Pero cuando me volví para otro lado... Había un señor mirando al horizonte... Y me acordé de aquel juego de las pelotas cuando éramos chicos que jugaban... De todas maneras... Queridos amigos, músicos no técnicos... ¿Me pueden poner una música agradable dedicada a estos señores? El verano... Ha venido... Y nadie sabe... Cómo ha sido... Disfruten y váyanse de vacaciones... Si no le molesta el Euribor... Buenas tardes y buenas noches a todos... Hasta pronto... La idea... Una vez willingness... Nuestro niño, clearedo una omeja... Y ya estáweláx Suren, dialogues... Ciudadanía... Toda vez que xd de